Pero bueno, aún así, da más miedo a los delfines, pa. Nah, a los delfines no dan miedo. La boca la tienen bien horrible, güey. La boca así la tienen bien horrible, güey. Los delfines son los animales más peligrosos del océano, yo creo, güey. ¿Y qué hablas, güey? ¿Quién ha muerto por un delfín? Güey, esas cosas te destruyen. Sé que los delfines practican el... O sea, hacen el sabroso, güey, de que a la fuerza, güey, como otros delfines. Practican cosas muy... You know what I mean? Ya, ya, ya. Sí, lo sabía. ¿Y por eso te dan miedo? ¿No quieres que te practiquen cosas sabrosas? Aquí, ¿qué? Bajo aquí, ¿eh? Aquí está. No pueden entrar todavía. Están en el segundo piso, 100%. Está aquí arriba. Ya se subieron al techo, ¿no? ¡Ah, chinga! ¿Por qué no le...? ¿A arriba o no? ¿Qué? ¿Por qué no le pegó la...? Está tirado. ¿A atrás es un güey, no? Son tres, son tres. No sé en qué momento... Está dentro de esa madre, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Oh, no. Ya había tomado al otro, ¿eh? Nah, al otro que va aquí arriba no tiene sell, güey. No remate. I'm trolling. I'm trolling. I'm selling. Otra vez te bajo. Cruzito, Gamer. ¿Qué? Relájate, claro. Igual ya perdiste. Lo mal. Neta, los delfines son malvados. Sí se ven medio... O sea, sí entiendo, güey. Yo no los veo tiernos, güey. La verdad que mucha gente los ve. Yo sí veo ahí sus malas intenciones, güey. Y la neta, su boca da miedo, güey. O sea, sus dientes, su boca. Sí, sí da miedo. Son más inteligentes. Es por eso, güey. Como, por ejemplo, los chimpancés, los monos y así, güey. También me da... A mí antes me dan ternura. Ahora sí me dan miedo, güey. Escuché una historia, güey. De... Haz cuenta que un güey que tenía de mascota un chimpancé... Un monito, no sé qué era, güey. Es la venta de las simias, güey. Güey, es real, real. Tenía de mascota un chimpancé, un monito, no sé qué era, güey. Pum. Y el güey, pues, en algún momento, güey, ya no lo puede mantener. Entonces va y lo dona a un zoológico, güey. Entonces, cada vez... Eran muy unidos, güey. Entonces, cada vez que el chimpancé, mono, lo que sea, cumplía años, güey. Este señor llegaba al zoológico, güey. Y le llevaba un pastel. Y así lo hacía siempre, todos sus cumpleaños, güey. Y después de varios años, güey. Bueno, entonces, de que lo va a visitar de cada cumpleaños y le lleva un pastel, güey, al mono, güey. No sé qué era el pastel, pero le lleva un pastel. Los otros monos, güey, como que se sentían, güey. De que, ¿qué pedo? A nosotros no nos está trayendo pastel. Entonces, una vez, güey, que el mono cumpleaños, güey. Este güey lleva el pastel, güey. Y se lo quiere entregar a su monito, güey. Y los otros monos ya estaban hasta la madre de este señor que no les daba pastel a ellos, güey. Entonces, idearon una forma de salirse de la jaula, güey. Cuando el señor llegó con el pastel, güey, lo atacaron y lo despejaron, güey. Por no darles pastel. A cabrón, güey. Dices monos, güey. Todo por un pastel, güey. O sea, pero, o sea, son animales que pueden sentir como envidia, güey. ¿Sabes qué rollo, güey? Sí, tienen muy desarrollados todos. La unidad uno. Ahí lo tienes abajo. Güey, ¿what? ¿Me hizo pre-fire? ¿Con dos? Tengo, güey. Guacha, y le arrancaron la salchicha, la nariz y los dedos. Es real, güey. Más o menos, esa parte no la quise decir, pero. Sí. ¿Le arrancaron la salchicha? Güey, sí. Los monos, güey, saben, güey. O sea, son tan inteligentes. Saben qué es lo que valoras, güey. ¿Qué? ¿Hola, mi? ¿Valoro mi dieta, güey? ¿Me quedan donde hay peor? Muy feo, güey. Y te digo... Está raro, güey. Porque yo veo videos de monos, güey. Los quiero abrazar, güey. Pero, güey, ¿qué tal si me arrancan la salchicha, güey? Ya nunca seré el mismo, güey. De hecho, yo tengo una historia, güey. No, güey. Tengo una historia de... Tengo una historia de yo con un chimpancé, güey. Que estaba como en uno... O sea, en una tienda de... De... De animales, güey. Y la verdad me siento muy mal, güey. Carga una culpa gigante, güey. Pero no sé si contarla, güey. Me van a meter a la cárcel, güey. Oh, my God, bro. Chill. Cálmate, por favor. Cálmate, por favor. A la izquierda acaban de tirar el counter. Yeah. ¿Podemos subir al top del side? To the side. ¿Quién compré un UB primero? Yo. ¿Quién compré? El counter ahí viene. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí un momentito. No lo veo. ¿Qué compré? ¿Qué compré? ¿Dónde está? ¿Dónde está el men? Ya, ya murió. Oh, God damn. ¿Ahora de mí? Ahí hay un humo. Quítate. Quítate, va, opi. Arrepio, brinco. Brinco, 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 brinco. Cabo. Ahí lo topan. Bien hecho. Bien hecho. Down. Good job. Portátil. Ay, para adentro. Me hicieron Centex. Oh, lo quebré, lo quebré, lo quebré, lo quebré, lo quebré, lo quebré. El segundo piso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En frente, en frente. Son dos. Oh, my God. Revivan Cements. En mi cuerpo, en mi cuerpo. Se bajaron, se bajaron. Buena. La neta me gustó. La neta me gustó. Hay gente ahí. ¿Quieren volarles? Aquí tengo uno yo. Voy. Mira que nosotros volamos, ¿no? Castillo, vamos a derrotar, güey. Ya, ya, Juan. Me iba a bajar, pero tiraron vamos otra vez. Tengo guay arriba conmigo. No tengo ahí más. Ahí está. Otro más, otro más. Buena. Buena. Aquí va, carajo. Tomé, tomé. Tomé, tomé. Ahí está arriba, para que le pegues. Ya, remátalo, remátalo. ¿Dónde está? No veo el otro, eh. No veo el otro, no lo veo. Se revivió, se revivió. Ok. ¿Estoy viendo? Aquí está. Vamos a bajar, se va a bajar. A la madre, me dio a través del humo, güey. Enfrentenme. Gracias, güey. Me va a caer a revivir, seguro. ¿Qué pasó? Ah, fuck. A la madre, era bueno, güey. What the fuck? Le di todo, güey. A mí me mató, a mí me mató a través del humo, güey. Igual a mí me deleteó, güey. Quién sabe quién era. Güey, o sea, le hice un pre-fire, güey, diéndole todas, literal. Esa es la P de la mejor forma posible, güey. Me quedó una bala, güey. Es el Aidan, el Symphony, el FIFA. ¿Eran? Sí, checa el jugador de recientes. ¿Es el Aidan? Sí. Pues mamó el Aidan. G, Aidan, chat. G, es Aidan el chat. Según la pisa, según la pisa, según la pisa. Estoy muerta. Amir. Amir, ¿qué estaba yo contigo? Está roto, segundo piso roto. Así pueden revivir. Sí, yo voy a regresar a revivir. Hola. Está abajo, güey. What the hell? Nice. What the hell are you doing, bro? Viene cayendo a revivir en esa tienda, eh. Ahí va. Lo dejeta guiadito. Creo que puedo caer por mis cosas. Si me tiran, si me ven, va, si no. ¿Dónde es? Están en la casa donde wipeamos ahorita. Estoy bien, estoy bien. Tengo más gran. No, pero no tienes... Me tiraron, me pegaron, me tiraron de todo. Yo tengo dorada, eh. Es el mismo Harrison que te mataste que te dejó a una. Simón, creo que era el Aidan, güey. Chat, voy a enseñarles la repetición desde la perspectiva de Aidan. Cuando lo... No sé si era él, güey, o quién era. Quiero ver a quién maté en la partida pasada. Nada más que vio el Aidan regresó al woods, revivió en la portátil y... Nos va a decir. Güey, el vato subió por ti, güey. Y tuvo el bug de que sale con los puños, güey. A la madre Lo que te hizo, güey Ni te veías, güey Es lo que te dije, güey, que estuvo bien raro ¿Qué? ¿Aidan? ¡Buenas! Se ve muy sus ¿Cómo te baja, güey? Es lo que te dije, güey, que ni me veía en el humo, güey Mira, ahí te mata Güey, es que se ve, güey O sea, si entiendo el pre-fire O sea, no, no sé O sea, si, no sé, güey Si está muy Güey, no, 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 yo no lo entiendo, güey La neta se me hace muy, muy, muy ¿Qué es eso, güey? No te ve, es que literal no te ve O sea, entiendo que el güey sabe que probablemente Tras a brincar la barda, pero, güey O sea, fue buena jugada, la neta la jugó muy bien Pero, güey, no te ves en nada, güey O sea, alguien que me explique eso, güey O sea, deja tú, güey, o sea Literal, te dispara No, 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 te dio todas Te dio todas De la primera a la última Por eso te dije yo, güey, no sé qué pedo, güey No sé cómo me dio, te acuerdas que te dije Güey, ni una bala falló a través del smoke, güey Ni una O sea, te conectó la primera Y la última te dispara O sea, fue perfecto, güey Mira, velo bien Sí, sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Nah, güey, increíble, güey Y a mí la neta también me pude haber matado con esa cosa, güey La corona es de cerca, güey Mejor que un Amp5, por eso Ah, cabrón Que verga ¿Iran corre por su vida, güey? Mira, buscan el at уров cena Vamos a ver dos No, pero unos Sí, sí Vamos a ver Vamos a ver Corre por su vida, güey. Tira a un humo, güey. Sospechoso. Cualquier güey en cualquier momento pudo ser cagada, güey. No creo que la use, güey. Pero al menos hice un clip lo suficientemente sospechoso como para avalar sobre él, güey. De que, hey, está raro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos? Yo no creo que la bata use hacks, pero es algo muy, 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 muy raro. Tracita dejando la reacción. ¡Gracias!